Hace ya unos años, creo que en un bar con colegas, me di cuenta de que algo extraño le pasaba los frutos secos. Soy un tío muy nervioso y siempre tengo que estar con algo en las manos. Así que empecé a agitar el bol y vi cómo las nueces subían a la superficie. Os lo repito, mezclo bien los frutos secos, agitamos y las nueces salen. ¿Por qué? Detrás de esta pregunta tan tonta hay un problema que los físicos todavía no han resuelto y, además, esto ya me compete como divulgador, una manera muy guay de entender propiedades de los fluidos. Pero, 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 antes de seguir, dejadme que os hable del patrocinador de este vídeo, Cambly, una plataforma para aprender y mejorar vuestro inglés. Con Cambly, además de tener cursos a tu disposición, puedes mantener sesiones uno a uno, privadas, con profesores nativos, el que tú elijas, y hablar de lo que te apetezca con él. Como San Valentín está muy cerca, Cambly ha sacado una oferta buenísima. Usando el código LOVEQUANTUM tendréis, por un lado, 10 minutos de prueba gratuita y, por otro, al coger uno de sus planes anuales, os los dejan con un 50% de descuento y os lleváis un mes gratuito que regalarle a la persona que más queráis. También podéis usar el código LOVEQUANTUMKIDS por si queréis regalarle un mes de Cambly Kids a algún chavalito. You take, you take a jar, and you fill it with nuts. You close it, you tilt it, and then you shake it. And is that the biggest particles, they tend to rise to the top, must they go to the bottom? You would assume that they would go to the bottom. Exactly. I've heard of the term, is it hydrologic sorting, where the heavier particles fall to the bottom, naturally, right? Esto es Cambly. Si os interesa, usad mi código y aprovechad esta huerta. Acaba el día 22 de febrero, así que si os interesa, corred. Dicho esto, ¿qué pasa con los frutos secos? Vamos a verlo con menos variedad de tamaños. He metido en este tarro más o menos mitad de lentejas y mitad de garbanzos. Como veis están más o menos igual de repartidos. Lo inclino, lo agito suavemente y rápidamente podemos ver cómo los garbanzos y las lentejas se dividen. Los garbanzos suben a la parte de arriba y las lentejas se quedan abajo. Este fenómeno resulta que tiene nombre. El efecto de la nuez de Brasil. Las partículas de mayor tamaño, como es el caso de las nueces de Brasil en un mix de frutos secos, tienden a subir cuando son agitadas. Y esto así de sopetón no tiene mucho sentido, ¿no? No deberían las partículas más grandes y por tanto las más pesadas hundirse hasta abajo, no subir a la superficie. Pero supongo que hay una pregunta aún más acuciante. ¿Por qué debería importarnos esto? Bueno, al margen de la diversión intelectual, este fenómeno ocurre siempre donde tengas granitos de distintos tamaños. Transporte de mercancías, almacenamiento, procesos industriales… Los geólogos también lo ven en desprendimientos de rocas y en las dunas. Hasta hay que considerarlo al mandar una misión a ciertos asteroides, donde la bajísima gravedad no ha llegado a fusionar del todo las rocas y las más grandes están en la superficie, creando un terreno escarpado. Malditas nueces, están en todas partes. Así que, ¿por qué sucede todo esto? Vamos a simplificar el mix para ver qué pasa más claramente. Pondremos arroz como partícula pequeña y como partícula grande tendremos una pelota de ping-pong. ¿Qué pasará en esta situación? Repetimos la agitación y efectivamente la bola sale a la superficie. Pero sabemos algo. La pelota de ping-pong es muy grande, pero también muy ligera. ¿Qué ocurriría si pusiéramos una pelota igual, pero mucho más pesada? Tengo esta bastante parecida a metálica que la supera bastante en masa. Vamos a probar. Y efectivamente subir no sube, se está yendo al fondo. Y esto ya nos debería recordar a algo. Vamos a hacerlo más explícito. Sí, es intuitivo que una bola de ping-pong es ligera y una de metal es pesada. Pero ¿ligero o pesado respecto a qué? ¿Acaso no es un elefante ligero en comparación con una montaña? Lo lógico sería comparar sus pesos con algo característico del sistema, lo que nos deja al propio arroz. Este es el experimento mental. Si conformara una bola hecha de granitos de arroz, ¿cuánto pesaría? Si hacemos ese ejercicio, resulta que su peso está justo entre medias de la pelota de ping-pong y la bola metálica. Es decir, que se está cumpliendo una especie de principio de Arquímedes. Ok, os leo. Eh, principio de Arquímedes. Vale. Todo cuerpo inmerso en un fluido experimenta una fuerza vertical igual al peso del fluido que ha desplazado. En el caso de la pelota de ping-pong, el peso del fluido es el peso de la esfera de arroz que ha desplazado. Y como es mucho mayor que el peso de la pelota, la fuerza vertical es mayor que la fuerza de la gravedad que tira hacia abajo, por lo que la pelota asciende. Por el contrario, la bola metálica pesa más que la esfera de arroz desplazada, por lo que la fuerza vertical no es suficiente para elevarla y la gravedad hace el resto hundiéndola. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Es esto una casualidad o se está comportando el arroz agitado como un fluido y las dos bolas como lo hace un globo o un barco? Demos un paso atrás. ¿Por qué los globos y los barcos flotan? ¿Qué es exactamente lo que produce esta fuerza vertical? La explicación del principio de Arquímedes está en un desbalance de presiones. Cojamos el ejemplo del mar y dividámoslo en capas de profundidad. La presión que uno siente en cada capa cambia. Cuanto más al fondo, más agua tiene uno encima y como el agua pesa, como todas las cosas en la Tierra, siente más peso sobre sus hombros. Es por esto que la presión en un fluido aumenta con la profundidad. Los que hayáis buceado lo sabréis mejor que nadie. Ahora, cuando sumergimos un objeto, su parte más baja siempre estará en una capa más profunda que su parte superior, por lo que sentirá una presión mayor allí. En total habrá una fuerza que lo empuje hacia arriba. Cuanto más alto sea el objeto, mayor diferencia haya entre la parte de arriba y la de abajo, mayor será esta fuerza. Y cuanto más largo y ancho sea, mayor superficie tendrá para que el fluido pueda empujarlo, por lo que también mayor será la fuerza. En definitiva, esta fuerza está ligada de la misma manera a las tres dimensiones del objeto, vamos, a lo grande que sea. Es decir, su volumen. Súmale la gravedad y las propiedades del fluido y tienes el principio de Arquímedes. El volumen es lo que explotan los barcos para flotar. Aun pesando una barbaridad consiguen flotar maximizando esa parte expuesta al fluido, que presiona contra el barco evitando que se hunda. Mientras, los globos consiguen flotar reduciendo su peso, ya sea llenándolos de helio, un gas mucho menos denso que el aire, o bien calentando ese aire, lo cual lo expande y lo hacen menos denso. Un globo aerostático vuela porque hay menos masa en el interior de la bolsa que fuera. También este es el porqué los globos de helio quieren marcharse hacia arriba, mientras que los hinchados a pulmón no lo hacen. Hay exactamente lo mismo dentro que fuera, por lo que el empuje y el peso son iguales, haciendo que la masa extra de la goma del globo decante la balanza por ir al suelo. Hay otra cosilla respecto a todo esto que he querido comentar desde hace años. Terraplanistas. Ya, sí, terraplanistas, guau, aquí estamos en 2017. Según algunos terraplanistas, resulta que la gravedad como la entendemos no existe. Y todos los fenómenos que asociamos con caídas realmente son el empuje del aire que nos rodea, solo que invertido por alguna causa. ¿Qué pasa? Que estos terraplanistas no han pillado lo más importante. No puedes sustituir la gravedad por ningún efecto de flotación, porque la flotación es una consecuencia de que haya gravedad. Sin gravedad, sin que el fluido pese, no se forman las diferentes capas de presión que generan el empuje. La gravedad es necesaria para que las cosas floten. De hecho, si pudiéramos desactivar la gravedad, nada flotaría. Se puede hacer un experimento muy tonto para demostrar esto. Coges un cubo con agua y, sujetándolo, metes un corcho en el fondo. Si soltaras el corcho, saldría despedido al instante. Su peso es muy bajo y su empuje lo eyectaría hacia afuera. ¿Pero qué pasaría si sueltas el cubo a la vez que sueltas el corcho? Entonces el sistema cubo-corcho quedaría en caída libre. Y, principio de equivalencia, nadie dentro del sistema notaría que hay una fuerza de la gravedad. Es esa sensación de ingravidez cuando desciende la montaña rusa. Por lo que el corcho no sale despedido. Es cuando el cubo toca el suelo, la caída libre desaparece y se reactiva la gravedad, que el empuje reaparece y el corcho sale del cubo. Lo que me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si tuviéramos una masa muy grande de agua en el espacio? ¿Hacia dónde flotarían las cosas? Bueno, recordad la explicación. En la dirección opuesta a la gravedad, en este caso radialmente. Pero suficiente digresión. ¿Cómo se traslada todo esto al mix de frutos secos? Aquí entramos en la parte peliaguda. ¿Qué es exactamente un fluido? Pues como casi todas las cosas en la vida, es una colección de moléculas. Un barco flota porque hay cantidades absurdas de pequeñas partículas golpeando su casco, ejerciendo una fuerza sobre él. Esta suma de fuerzas microscópicas es lo que llamamos presión. Así que tan extraño es pensar que está pasando lo mismo aquí pero con menos partículas. Tal vez hayáis visto estos vídeos en los que llenan bañeras de arena, les meten aire para que se agite, al igual que hacíamos nosotros con el bote, y de repente la arena se convierte en un fluido. Esto es lo que se llama convección granular. Con todo esto en mente, esta fue la explicación que le di al efecto de la nuez de Brasil en su momento. Al agitar el mix, los frutos secos más pequeños se cuelan por los huecos que dejan los más grandes, que no pueden descender por sus dimensiones. De modo que se acaba creando una acumulación de pequeñas partículas que, desde el fondo, aplastadas por todo el peso que tienen encima, presurizadas, empujan a las grandes hacia arriba. Vale, ya está. ¿Misterio resuelto? Por mucho tiempo pensé que esta era la respuesta a este fenómeno. Partículitas que se cuelan y empujan. Y me moló mucho, porque es una forma muy visual de enseñar qué es flotar. Queda claro que no es una fuerza que emana del hecho de ser ligero, es algo que surge del propio fluido. No es que las nueces quieran estar arriba, es que los maíces y cacahuetes, el fluido, son los que quieren estar abajo y empujan todo hacia arriba. Sin embargo, nada en esta vida es tan sencillo. Cuando me dio hace unas semanas por investigar el origen del efecto de la nuez de Brasil, me topé que es todo un campo de estudio en física. Artículos y artículos de un tema que pensaba que tenía una solución fácil. Pues no. Y es que en este canal os tengo muy acostumbrados a explicaciones conceptuales o cualitativas. Ese, sí, la partícula grande sube porque la pequeña se cuela y entre otras pequeñas levantan la otra. En el mundo científico ningún físico serio aceptaría eso como solución a un problema. Es muy impreciso. ¿Cuántas partículas hacen falta para que esto suceda? ¿Cómo cambia el efecto cuando cambio el tamaño de la partícula grande y las partículas pequeñas? ¿El rozamiento no es relevante aquí? ¿Exactamente cuál es el diagrama de fuerzas sobre la partícula grande? Esta es otra de las cosas que los terraplanistas no pillan. Para hacer física de verdad no basta con esgrimir argumentos con las manos. Hacen falta números. Hace falta un modelo matemático de precisión que sea capaz de hacer predicciones. Y predicciones que siempre concuerden con lo que vemos en el mundo real. En nuestro caso, nuestra explicación del tamiz cinético es insuficiente para explicar algunas observaciones experimentales. Por ejemplo, se ha visto que partículas en ciertas condiciones se hunden en vez de flotar cuando se hacen un plano inclinado o cuando se introduce la vibración haciendo rotar el sistema. ¿Es porque pesan demasiado o hay otra fuerza que hace esta segregación? No está claro, pero investigaciones apuntan a que esta flotación no sigue las mismas reglas que el principio de Arquímedes. El estado de esta pregunta es abierto. No hay consenso sobre el origen y la modelización de la fuerza. Es muy irónico que entendamos muy bien qué fuerza siente una nuez metida en un sistema de miles de trillones de partículas, pero cuando las reducimos a unas decenas la cosa se nos escapa. Y se nos escapa hasta el punto de que se están haciendo experimentos con resonancias magnéticas para ver mejor cómo se mueve la partícula grande. Descubrir este mundo me ha parecido muy guay, porque tiene que calar que hacer física no es solo divagar sobre agujeros negros, partículas subatómicas y demás cosas locas. Es hacerte preguntas sobre incluso las situaciones más tontas y querer dar una respuesta de precisión. Y ese ímpetu te lleva a un viaje de descubrimiento por sitios insospechados. ¿Quién hubiera dicho que por culpa de un mix de frutos secos hablaríamos de todo esto? Y ya está, nos vemos muy pronto con un poquito más de ciencia. Y como siempre, muchas gracias por vernos. Gracias. 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 Gracias.